Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil. Y bueno, se ha hecho oficial porque el Salón del Automóvil de Ginebra regresará el año siguiente, o sea, 2022. Y bueno, luego de dos años de ausencia por culpa del COVID-19, uno de los salones automovilísticos más importantes, el calendario, está de vuelta para celebrarse entre los días 19 y 27 de febrero del año siguiente. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, se ha hecho oficial porque después de dos años de cancelaciones por culpa de la pandemia que fue originada por el COVID-19, la primera casi en el último ante el aumento de los contagios precisamente en Europa, el Salón del Automóvil de Ginebra volverá para el próximo año, o sea, 2022. Los organizadores del GIM se anunciaron que ya abrieron las inscripciones para las marcas automotrices que quisieran estar presentes en el evento y que están trabajando para poder recibir visitantes en la edición número 91 del Salón del Automóvil más importante Europa, que se celebrará entre los días 19 y 27 de febrero del año siguiente, con jornadas para la prensa ya los días 17 y 18 del mismo mes. Bueno, ya estamos iniciando oficialmente la organización del Salón del Automóvil de Ginebra 2022. Bueno, eso es lo que decía el CEO organizador Sandro Mesquita. Y bueno, mi equipo y yo estamos ansiosos por presentar nuestro concepto a los expositores y posteriormente al público. Realmente esperamos que la situación sanitaria y las medidas políticas relativas al COVID-19 nos permitan darle vida. Bueno, aunque la vacunación ya está tomando ritmo en buena parte del planeta, augurando un 2022 mucho más optimista a lo que a medidas COVID se está refiriendo, los organizadores ya adelantaron que para esta próxima versión será sustancialmente diferente a la de los años anteriores, aunque no se dio detalles acerca de lo que puede suponer. Bueno, el anuncio sin duda es buena noticia para un evento que no pudo celebrarse durante dos años, coincidiendo con las peores olas de contagio de la pandemia. De hecho, la 2019 fue especialmente dolorosa ya que acabó terminando cancelada cuando ya estaba prácticamente preparada para celebrarse. El golpe económico fue tal que los organizadores terminaron vendiendo el evento que fue comprado por la compañía Palexpo, responsable del Centro de Exhibiciones de Congreso de Ginebra, donde se celebra todos los años este evento. Como sabemos, este regreso supondrá también una oportunidad para reinventar un evento que en los años siguientes, más allá de la pandemia, había perdido atractivo para algunas automotrices que, con posibilidades de hoy en día, optaron por eventos más pequeños directamente digitales para presentar sus novedades repartiéndolas por todo el año. Bueno, el tiempo dirá si el Salón de Ginebra volverá a resurgir con fuerza después del COVID-19. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.